Yo pienso que el club es un lugar donde el chico, aparte de aprender un deporte, condiciona mucho su vida social. Te hablo como abuela, ¿no es así? Al otro día tienen que practicar, entonces esa noche anterior no salen. Yo no te digo que será el 100% de los casos, pero cuando un chico practica deporte, tiene ciertas obligaciones que un chico que no practica el deporte, no lo tiene. Y yo pienso que esos 15 primeros días que empieza la pileta en el Club Firmac, van chicos de distintos barrios a aprender a nadar. Bueno, de allí tienen que salir chicos que sigan yendo, que sigan yendo a natación. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día no pasa. ¿Por qué cree que se da esto? Pienso primero un poco porque se sienten discriminados, y un poco también por la cuota social, me está diciendo Leonel que ellos aportan mucho a los clubes. Bueno, tendrán que exigirle a los clubes que parte de ese dinero que entreguen contribuye para que un padre pueda pagar la mitad de la cuota societaria. Pero yo creo que los clubes, y como hay en Firmac, clubes grandes y clubes grandes en el sentido del alma del club, ¿no es cierto o no? de las instalaciones. Pero, por ejemplo, vos tenés Fredrickson, que tiene unas hermosas instalaciones y mucha gente con ganas de colaborar. Vos tenés en la hermosa otro regio club que practica muchísimo el folclore y que eso al chico le hace requete bien. Entonces, es cuestión de ver cómo los integramos. ¿No es así? Es una cosa, pienso yo, práctica. A mí me gusta mucho escuchar a los jueces, pero tenemos que ir a lo práctico. ¡Gracias!